¡Hola! ¡Vamos a jugar este manía de nuevo! ¡Vamos a jugar al DDR! Y yo me voy a volver a subir por aquí y voy a seguir apareciendo cortado He cambiado la cámara de tamaño, en realidad está en el mismo sitio, iba a decir de sitio, pero es mentira He cambiado la cámara de tamaño, la he puesto más grande, aunque ocupe más espacio en pantalla porque me di cuenta el otro día viendo el otro live stream que, al estar muy pequeña, no se veía muy bien la tabla y las pulsaciones Aunque sí que es inversa la tecla de arriba, pero es que no tengo más espacio tampoco Lo puedo echar un poco atrás Pero unos centímetros, nada, no se va a ver la tecla de arriba igualmente Así que eso, como no hay nada en este lado de la pantalla, lo he puesto más grande porque espero que no moleste y así se verá mejor ¿Por qué no? Y... Nada más, hemos empezado más tarde el live stream y llevamos media hora más de retraso incluso porque me ha fallado la plataforma, me ha fallado la cámara, me ha fallado todo Y eso es bueno, aparte hoy se me ha vuelto a ir internet Quién sabe, si no se va a ir internet a mitad del live stream hoy también Todo estupendo Así que qué es lo peor que puede pasar Tengo la toalla, tengo pantalones cortos, mirad, uuuh, las pantorrillas Madre mía, demasiado picante para Twitch, baneado para siempre Y eso, nada más, vamos a empezar Orden de las canciones Voy a hacer spin de disc para empezar y así quitarme las telarañas Que digo que por fin tengo las piernas descansadas después de toda la semana Que no me dieron muchas agujetas, pero me dieron agujetas como era inevitable Y me llevan siempre molestando un poco Toda la semana decir, joder Y hoy Ha sido Despertarme por la mañana y se me han puesto las piernas a temblar Y digo, qué, hoy toca este manía, eh ¿Eh? ¿Estáis nerviosas? Sí están nerviosas Así que a lo mejor me va a dar una alusación o algo Ya veremos Pero eso, empezar con spin de disc y luego hay que vengarse de la canción de Danza Revolución Que la dejamos por terminar Así que eso Y como vamos a intentar hacer una prueba de live stream antes, ya está escogida Así que vamos para allá No me lo pongas en básico, por favor Y vamos, que sigo con la cabeza cortada Esto no tengo forma de solucionarlo todavía Y he dejado el micrófono, se oirán las pisadas y eso Y la plataforma refleja y se ve la pantalla A ver qué sale ¡Wow! Voy a quedar rectita Por el principio que no me he acordado de las cosas ¡No, no, no! Me he despistado, me he despistado, vamos a hacerla de nuevo, esta no valía era de prueba, empezamos bien un segundo, pero esta no valía, no lo habéis visto, era de prueba no me tengo que acordar de las cosas Yo me confundo con las teclas Y eso no es bueno He dejado el micrófono, me gusta de sogar las pulsaciones, pero espero que no se oigan muy altas A lo mejor lo puedo bajar de volumen ¿Por qué fallo ahí? Ok, no, 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 no Eso ha sido mentira No se ha visto ¿Qué está pasando? Me podría atar un poco mejor los cordones también No se que lo pierdo el ritmo en las primeras Una vez estoy haciendo así regular, nada más ¿Por qué levantar el pie? Seguiré haciendo trampas No lo sabéis, no tenéis pruebas Tío, como me sobra aquí un cacho donde le doy mi cabeza A lo mejor pongo el chat la próxima semana Voy a decir así eso Ok, eso se parece más a algo Bueno, ya está, vamos a ver No hay tiempo Tío, así es lo mejor Víctor Joder, ¿por qué no me acuerdo? Qué mal, no puedo dejar que no me pueda hacer spin de dis ahora, qué es spin de dis, joder, qué es fácil, tendré que parar un segundo. Vaya por dios que es buen comienzo y claro que fuese lo de la cámara y eso, que se había desconfigurado solo he tenido que parar el live stream. Ah, qué aguento, joder, qué mal. Dame un segundo. Vaya, qué bien. Esta me la hice a la segunda, fácil. El otro día, que estaba después de jugar no sé cuántas. Vamos a ver si se sueltan las piernas. Siéntate, me he dado cuenta de una cosa. La cámara se ven un poco los bordes ahí, un poco feo, pero... Vamos. Joder, qué calor. Yo creo que lleva lloviendo todo lo que llevamos de junio menos el día que hice esto la semana pasada y hoy. Nada más que hace calor. Yo creo que los días que quiero hacer danza en revolución. Ah, buen top. Vamos a empezar otra vez. Ese, no es el botón que había que pulsar. Era este. Si quiero empezar la canción. Hay que volver a hacer todo el menú. No, me lo pongas en básico. Ya sé que estoy vallando experto, pero aún así... No me rendiré. Venga. Me bajan los pantalones estos. Lo que estoy teniendo que sacar del armario. No entiendo esos puntos. La desconfigura. No. De inicio, no. ¡Guau! Tengo unos... unos calores. Digo, voy a empezar con esta que es sencilla. A lo mejor lo tendré que haber puesto en difícil antes de en experto. De nuevo, para costumbrar. Ni siquiera es que no. Sigo el armario habiendo pasado no sé cuántos años. ¿Es muy pronto? Arriba y abajo. Arriba y abajo. Mierda. Mierda. Así, es como hay que hacer el final. Y pasos equivocados por la mitad. Me confundí un par de veces arriba y abajo, pero bueno, lo voy a dejar aquí un momento. Creo que está la cámara con enfoque automático, que no se lo he cambiado. Oye, juego, no te minimices. Ahora no hay silla así, pero está ahí atrás. Igual que el otro día, está muy lejos. ¡Qué tontería, macho! ¡Hostias! Un segundo. ¿Cómo me cuesta? Esto no me costaba tanto a mí antes. Madre mía, estoy viejuno. A lo que venimos, necesitamos alguna cara arriba en vez del chat. Poner una cara en lugar de poner el chat encima de la cámara. Donde debería ir mi cabeza. Es una idea. No me voy a poner a editarlo ahora. A buscar un PNG. De viernes a viernes el cuerpo se desacostumbra, déjalo. Deja que se desacostumbre y que esté tranquilo. Voy a tener que parar más de lo que me gustaría y o esperaba. Ahora quiero hacer Danza en Revolution, la que el otro día no pude hacer. Y no sé yo. Pero luego a lo mejor pongo alguna fácil de nuevo. Porque la Danza en Revolution son muchos saltos. Eh... Van a reempezar los fines de semana de persona por Stemmania seguidos. ¡Caro, hombre! ¿Sí o qué? Tres días a la semana, Stemmania, ¡vamos! Y el lunes me muero. El lunes estoy muerto, literal. Me llevan al entierro directo. No hay motivo para haberme cansado tanto después de hacer esta canción. No puede ser. Pero como decía, voy a poner Danza en Revolution. Joder, es empezar y ala, a sudar, a sudar, a sudar. Y si sigo bebiendo, más sudaré. Ah, bueno. Voy a poner Danza en Revolution, pero que... A saber. A saber, a saber, a saber, a saber. Fiu. Ahí vamos a buscarla. A ver... A ver... Pero hay muchas versiones. ¡Ay, Dios! ¡Esta también! Esta era súper bizarra. Ah... Se me ha vuelto a poner... Por grupo de canciones y yo quiero por... Título. Para buscarlas más rápidamente. Si eso es luego recomendar alguna canción. Pero ya veremos. Si me salgo de las que conozco ya la hemos enviado. Lo pongo en reto. Doce estrellas, doce pasos. Va a ser que no. El intermedio me da... El intermedio tiene ocho pies. Se supone que es la misma dificultad que la que acabo de hacer. Curioso. Aunque como que me he dado dificultad y ya no me acuerdo de nada. Estúpida Danza en Revolution. Esta vez acabaré contigo. Pero lo diré desde aquí abajo. Que estoy más... mejor. Estoy yendo. Estoy yendo ya. Mira como voy. Vamos. Venga. Pies. Vamos. Pies. Si empiezo perdió ya. Si no me acuerdo el ritmo de la canción y voy a otro ritmo distinto. Poco vamos a hacer. Venga hasta la vuelta. Poc. Poc. Vamos. Poc. 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 Él. Poc. Primero, voy a subir un poco el volumen, no lo estoy oyendo bien. Segundo, ¿qué cojones estaba haciendo? Voy a ir más fuertes las pisadas que el volumen de la canción, pues no las podía seguir bien. Vamos. Es que esta canción no me acuerdo, la debía hacer menos. No me acuerdo de memoria, digamos. ¡Aquí esto ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Está hecho, pero... ¡Qué tropiezo! ¡Qué mal! ¿Me he perdido dos o tres veces? Que no sabía dónde mirar No sabía por dónde venía Pero bueno 136 de combo Ya, pero... Da igual si luego fallo dos o tres seguidas Eso no vale literalmente para nada Y luego me pierdo ¡Qué mal! Es que es larguilla Aquí es que no Me hace pesar En esos 14 meses ¡Buah! Como siempre tengo la silla aquí Pero está lejos Así que voy para allá Estoy yendo ¡Aaah! La pierna derecha ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Jope! No estoy en forma No estoy en forma Voy a tener que... descansar Que es el segundo día Ya... Me fastidia No poder hacer las cosas como antaño Con el tiempo se supone ¡Uf! Es que esto Hacer deporte es duro Nadie me lo había dicho ¡Jope! Si fuera más fácil Pero como no lo es Es lo que digo yo cuando me pongo a la bici Yo hacía... Hacía bicicleta Hacía triatlón en realidad también De joven De más jovencete También lo dejé Empecé con natación Luego creo que hice un par de años de triatlón Que hacíamos, vamos, las tres cosas Natación, atletismo Y ciclismo Que nos íbamos a la pulgosa Y a cosas así Lo típico en bici Y a... Y a la roda prácticamente No, a la roda no Sin chilla ¿Cuál estaba más cerca? Se me ha olvidado Pues eso Pero... Sí, pero ya no Y ahora... Me muevo y me canso Joder Me duele Por encima de la articulación Por encima de la rodilla ¡Ah! Ahí se me ha cargado la pierna ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué malo hoy! El otro día aguanté más Para empezar Todo eso creo recordar En los recuerdos todo es más bonito No sé qué canción hacer ahora A lo mejor un... Before You que me la dejé pendiente el otro día La empecé y no la terminé Y eso que la hice de las primeras Pero quiero... Superar alguna de las canciones que dejé pendientes el otro día ¡Ah! Ya casi estoy Hostia, al pie Me cago en... ¡Ey! Conexión que te estoy viendo Se ha puesto un... En rojo durante un momento Se han perdido ahí frames O no... No me cortes la conexión Que la tenemos Me voy a cambiar de compañía ya Esta semana no pasa O la que viene, vamos Es que me tocan las narices siempre Pues no tiene nada que ver con nada Vamos a... A hacer Before You yo creo ¡Brillianto yo sí que la llegué a terminar! Pero Before You no Así que... Debería hacerlo y luego... ERA o SYNC Que tampoco las llegué a superar Creo que superé muy pocas el otro día en realidad Joder, es que sentados está más cómodo ¡Qué de pie! ¿Quién ha inventado esto de tener que levantarse y eso? ¿A quién se le ocurre? ¿Sabes qué? La canción la puedo poner sentado Y aquí en la parte baja de la pantalla En pequeñito Debería ir para arriba Debería ir para arriba Vamos a poner Before You que se supone que debería poder hacerla Aunque por números Esta estaba Una cosa antes de empezar El otro día En el primer live stream Sí que me hicieron reclamación de copyright Pero a que no adivinéis qué canción me hizo reclamación de copyright Y ninguna de las demás Solamente una reclamación de copyright me hicieron La de Save Your Booty Así que no la vamos a poder hacer esta vez Porque ya digo, si no me van a poner anuncios Y paso de anuncios Me pillaron copyright en la de... En la de Save Your Booty Y digo, vaya por Dios ¿Te lo puedes creer? Pero bueno, ahora sí Beethoven no, la de Beethoven no La de Beethoven es una versión además Pero yo pensaba que las canciones de DDR Estarían con copyright a muerte Pero la que me pilló copyright fue la de Save Your Booty Curioso Hombre Hagámoslo en intermedio Y luego pasamos a Experto Experto son diez pies No se lo cree nadie Ya da igual Pues sí, Experto eran ocho O siete En su época Primero en... difícil para recordar Tío, pantalones, dejar de caeros Ostia, no estoy... no estoy listo Es que no estoy ni levantando las piernas, no me puedo creer que esté tan cansado. Estoy jugando en modo vago, con las piernas muertas, y luego un experto que voy a hacer. Vale, más o menos os estoy envolviendo. ¡Vamos! Esta me la puedo hacer casi en plan vago sin moverme. Pero... De tal modo este muerto está muy vivo, me mueven por cablecitos. Más o menos, no estaba levantando las piernas nada, iba así. Estaba así, me hacía chiquito de la calzada, así. ¡Ay! 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 Dándole a las teclas. Súper triste. Pero me sobra para hacerlo normal, es difícil. Ahora lo haré en experto, y ahí sí que me tendré que poner a ello. Pero... Pero digo, joder... Digo, mira, puedo hacerlo así molestarme, lo voy a hacer así, no me canso. ¡Ay! ¿A dónde vas tapón? Ahora en experto. Voy a hacerlo en experto. Sí esta me la hacía en experto, y realmente no es muy difícil, creo que eran 7 pies. 8 como mucho. Y esta era una de las primeras que me aprendí a hacer en experto, porque la bailábamos mucho y porque era sencilla. Pero ahora tengo que estirar, yo no sé, las piernas están ahí que se me quedan como de cartón. Estoy como acartonado. Vamos, ahora de verdad en experto. ¿La cámara se ha parado un par de veces? La cámara hoy me hace cosas raras, no sé por qué. El juego no, ¿verdad? Sí, el juego también. ¿Sabéis por qué? Porque cuando estaba bailando se ha vuelto a... Ha vuelto a parpadear la conexión otra vez. Ha vuelto a haber una pérdida de frames. El juego también se habría parado. Esto en el vídeo supongo que no se verá. Porque en el vídeo los parones. Porque en el vídeo lo estoy grabando aparte, se supone que debe ir fluido. No le importa que haya pérdidas de conexión, porque no va por la conexión, va por grabar. Pero cuando estaba bailando no me doy cuenta de que la conexión venga o va. No le importa. Darme un segundo. Vuelvo a aparecer. Me voy otra vez. Joder, ¿es ahora o nunca? Que ahora estoy bien caliente. Venga. Se da mejor que no pise el cable, no vaya a ser que se desconecte la plataforma. Hay que pisar el cable ahí todo escarado. Van las teclas y eso es bueno. Si, 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 si. Hay que no me doy cuenta. Estoy haciendo lo muy bien por ahí. Ahí había que seguir otro ritmo. Varios fallos. Lagazo otra vez. No sé qué pasa con la conexión. ¿Veis? Esta no es difícil. Pero aún así... Tenía esos fallos que antes no tenía. Pero bueno... Before you superada. No es que sea un logro en realidad, pero oye... Para volver a... Coger... La marcha... Pero es que... Hay unas que había que hacer el tiempo distinto. Y se me ha olvidado hacerlas todas las veces. Voy a tener que parar un segundo. Aunque en esta... Me he cansado menos. Esta es más corta. Y no es tan difícil. Toca Hera. O la de A otra vez. La de A la superé. Pero creo que no en experto, ¿verdad? Supongo que sería en difícil. Ah, quería recordar que era complicada. Tocaría Hera o Sing. Y si no recomendar alguna, pero la tendré que jugar en normalito. Súper fácil. Primero para ver el ritmo de la canción. Si es alguna que no conozco. Y con mi para la próxima no está. Creo. No lo sé o no me suena. Porque muchas canciones... Normales... De toda la vida, que no sean específicas de DDR. No tienen por qué estar. Seguro que alguien la ha creado... El mismo. Pero no de forma oficial, digo. Creo que no está. No sé si en alguna versión extraña. Ojalá estar a Te con mi. Aún así. Es mi canción favorita, Te con mi. Dicen en el chat. Bien. Es buena canción. Tengo otras favoritas, pero... No creo que esté. Sería muy raro. Es muy... No sé cómo se bailaría eso. Ya veremos. Joder, estoy matado. Ya no me acordaba yo desde la semana pasada esto, eh. Joder, qué memoria. Pero... Seguiré aprovechando. Descaradamente para descansar entre canción y canción. Porque si no me muero. La de... Aj. 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 Ahí va. Un trueno. Vale. Pongo. Sing o Hera. Cual me apetece más. Honestamente en la mente las confundo. Era. Contra era tengo una venganza personal. Tengo que hacérmela. Vamos Primero difícil Para recordar Vamos a mirar una cosa No está Ya decía, iba a ser muy raro Ponga Mosera La hice ya en intermedio y en experto fallé Primero hay que recordarla al ritmo Los pantalones se me quedan de verdad Hay que ajustarme mejor el cinturón Ah, mira Estoy haciéndolo a los vagos 3 Así levantar los piernas Dejándolos ir prácticamente Pero en esta no me lo puedo promisir tanto Oh, esto en el tercero es súper difícil Ni siquiera les estoy pulsando las notas del todo No estaba andando suficientemente para adelante Estaba haciendo el vago En esta estaba haciendo literalmente el vago No estaba moviéndolo pierna Que en la última ni he llegado a darle arriba Pero es que se ve la oportunidad de descanso Vamos a hacerla bien Que si no acostumbro a las piernas A no levantarse Pero esta en difícil es muy fácil Y en experto ya es más complicado Vamos, levanta las cosas de levantar ¿Cuándo es fuerte? Vamos, levanta las piernas 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 Esto casi me hace perder más el ritmo para la siguiente que no me va a hacer ningún favor. Porque el ritmo va a cambiar en la... de verdad. Me van a eliminar en la parte que se vuelve rápida de nuevo después de la parte lenta. Porque hay que darle sin parar las notas. No hay descanso nunca entre nota y nota. Son todos medios tiempos. Y ahí me van a eliminar. Ahí es donde me solían eliminar. Y ahí es donde probablemente me vuelvan a eliminar. Porque esta canción originalmente me costó mucho hacérmela en experto. Y ahora no he recuperado el ritmo como para hacérmelo a lo mejor tan rápido ya. Pero bueno, porque además meten triples que hacer tres veces en la misma. Y eso es complejo. Un huevo. A todas formas voy a tener que descansar un pelín. Estoy sudando un huevo. No hace falta sentarme. Pero aún así. Confía en el corazón de las cartas. Y yo confío. Pero es que no me sabe nada más que mierda. Así quién puede jugar. No se intentaron. Me sudan los brazos. Es curioso, pero ocurre. Bueno. Bueno, digo. Un segundo. Y vamos. Ojalá me pueda poner una silla más cerca. Venga. Once técnicamente. Y estas sí que eran de ocho. Es de ocho pies seguro. Puede que nueve. Pero seguro de ocho. En realidad, cuando los pies todavía entendían lo que significaban. Que tenía la referencia. Luego está al revés. ¡Suscríbete! 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 ¡Míralo! ¡Mal! ¡Mal! Ni una de tres, ni una Me he estado comiendo Toda la separación entre las teclas Ahora vuelvo Como hay que hacer Cambios Muy rápidos Entre tecla y tecla Como son de metal Las teclas están hundidas Están un poco más bajas Que la parte metálica Entonces Cuando tengo que hacer Muchos medios tiempos Muchas rápidas Me tropiezo Con el metal Con los tornillos que hay aquí en la separación Entre tecla y tecla Y me tropiezo ahí Y me cuesta llegar A las teclas bien Y se me va todo el rato Se me va todo el rato De yo Propezarme con los tornillos De darle a los tornillos Pero bueno Está superada De mentira Porque he sacado como D O algo así Feísimo Pero superada Tendré que volver a ella Esta es una de las canciones Que más me gustan Y aunque Para empezar sea difícil Me gusta el ritmo que tiene Me gusta Así todo el rato Y en la parte lenta El ritmo que tiene también Y así Me gusta esta canción No sé Ahora Complicada Ya casi estoy recuperado No me canso tanto como esperaba Con esta canción Que esta canción me mataba Porque sí que intentaba Hacerme mejor las triples Cuando llega la parte del final Que es todo seguido Que salen tres flechas seguidas Tienes que decir Pa, pa, pa Y seguir Eso lo he intentado Lo hacía Pero Me moría Para luego continuar Esta parte es que es peligrosa De hecho es casi donde me eliminan Como decía que me iban a eliminar Ha estado a un pelo Y encima que es el final De la canción esa parte O sentarse en la silla Relaja más que estar en el suelo No sé ¿Alguna otra? Pongo sync Para cuando haces una canción Incluyendo Incluyendo qué? U Vueltas Y tocando las teclas con la mano He tocado una tecla con la mano No te vale con eso Para hacer freestyle Digo Eso es en estándar Eso es en normal No en difícil Ni en experto Es una canción tan fácil Que puedes improvisar cosas Entre medias Y te la tienes que saber de memoria Claro, también Me acuerdo de algunas estructuras De las notas No de todas Por lo que me ha pasado aquí en sync Que a veces cuando era arriba Le daba abajo Y viceversa Que eso todavía me ocurre Manda huevos Pero algunas Me voy acordando Por pura memoria muscular De hace 10 años Por algún motivo La conservo Pero para hacer freestyle Sería en alguna vez normal Después de haberla entrenado mucho Y eso Si La Dynamite Ray Que hacíamos Eso era por Porque me bajé En una hoja de papel Voy a explicar la historia aquí Es que no estoy para levantarme ahora mismo Estoy ya más recuperado Pero estoy aquí muy bien Fíjate que cosas Me acostumbro a hacer live stream Sentados y fíjate me aburguesado Que cosas Cuando hicimos anime rave Y afronoba en dobles Cuando la hice Que no está grabada en ninguna parte Y es una lástima Me bajé En páginas de internet Me imprimí Una hoja Con la estructura de las notas De la canción entera Con todo el El organigrama Con toda la Con todas las notas Con las flechas Las direcciones Que había que hacer Y a base de memoria Ahí es cuando Interpretaba Vale pues aquí Que es arriba y abajo En lugar de hacer arriba y abajo Se puede cambiar de plataforma Etcétera Cambiando de sitio Y cosas así Eso lo hice primero en papel Y luego ya A base de práctica De practicarlo Pero así de la nada Tampoco me va a salir nada Lo único que he hecho Al terminar Es pindedizar la vuelta Porque eso es fácil Y sencillo de hacer Pero ahora mismo Tampoco me voy a poner Improvisar nada raro Darle tiempo Darle tiempo Bueno Yo medio me he recuperado ya Creo que voy a poner SYNC Pero de la misma forma Voy a empezar en difícil Y luego pasaré a experto Si se da el caso Aunque era Creo que es más difícil que SYNC Por lo que recuerdo Que puede ser mentira Perfectamente Hostia Ahora me he levantado Y ya no es lo mismo La perspectiva desde arriba Cambia Nada o vértigo Dejadme un segundo Todavía Bueno Venga A ver si empezamos A coger ritmo Pero de todas formas Hacemos cosas De R seguido Que es que me has cansado Podemos pasar a A Igual he dicho SYNC Lo estaba buscando Por la islatina No preguntéis Aquí estás Venga Hay que hacer las que no pudimos Hacer el otro día Luego me falta Daena My Ray También Y creo que más o menos Supero las que me faltaban Lo estoy haciendo todo al revés Pero todo No le doy a la tecla de abajo Ni aunque me paguen Esta es la buena Es difícil Pero bueno Ignoremos ese hecho No sé qué ritmo estaba siguiendo Pero creo que ya me he encontrado Digo según fallo Me gusta el riesgo ¡Vamos! 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 ¡之前 sin ver ¡Se me ha quedado posible! ¡Casi yo! ¡Los desapareces! Regular el principio, que mal, luego más o menos, que es tan difícil, esta no vale, esta no cuenta hay que irse a experto, que es la buena pero lamentándolo mucho me voy a sentar otra vez luego también a la hora de hacer el freestyle, la cosa fue que estaba de moda por internet podías ver vídeos de gente haciendo freestyles, eso hacían competiciones, creo recordar entonces ahí cogías ideas porque lo que hacía mucho la gente era saltar por encima de las barras y ahí saqué lo de pasar por debajo de las barras y mientras el otro, yo, en ese caso, que saltara por la máquina en sí misma para hacer un cambio pero bueno, no estoy muy cansado voy a volver, ojalá, y podría aparecer mejor ahí pero es que me corta enseguida la cámara difícil es demasiado fácil y aún así la he fastidiado varias veces por ir relajándome vaya lo aliento en las Japan Weekend solían llevar DDR, no sé si seguirán en todas las cosas de esas frikis se suelen llevar cosas de DDR porque es friki como pocas cosas ahora no tengo ni idea no tengo ni idea yo empecé empezamos a jugar a esto en su época en el Segapar porque había uno que jugaba muy bien que conocíamos pero de esto de vista que no era del círculo de amigos ni nada por el estilo y... y era como lo bailaba las cosas en experto ya y claro la primera reacción es esto es imposible qué coño es esto nada esto a mí no me gusta porque esto esto es muy complicado y esto no sigue el ritmo bien y es... no me gusta la música que ponen y... no sé vas probando el normalillo y todo esto vas aprendiendo algún truquete y creas que no te viseas pero la primera es que lo ves como esto es imposible esto qué es esto no es normal esto no lo puede hacer todo el mundo pero luego te pones y no te creas que es tan complicado es pillar... es pillarle... es pillarle... es hacer... es experiencia es acostumbrar al ojo y a los músculos a reaccionar a las flechas de cierta manera aunque ahora a duras penas pero bueno tengo que cogerle el ritmo de nuevo y esto me va a costar no un día ni dos pero bueno volvamos a hacer sink joder cuando me levanto cambian de postura las piernas y entonces es como uuh... calambre no sé lo que voy a aguantar yo hoy la semana pasada tenía el día libre el viernes hoy no y estoy más cansado de estar todo el día para arriba y para abajo a ver qué sale la ha puesto un experto, ¿verdad? sí, ¿no? ¿cuántos pies se supone que son? vale, ve... no debería ser difícil joder... ¿por qué le quiero dar a la derecha antes que abajo? tengo que dejar el pie derecho atrás tengo que dejar el pie derecho atrás a ver si me acostumbro venga, esta es la vuelta cambiado el pie entonces ya no llego a darle atrás no tengo que cambiarlo son cosas que tienes que hacer por costumbre no le des arriba no le des arriba no le des arriba no me dejan reiniciarla ¡ah! aquí hay que hacer muchos cambios de pie que no estoy haciendo y le estoy dando abajo con dos arriba también o al revés joder esa parte creo que va a superar otro día joder joder nada me estoy confundiendo ay, ya no es que esté cansado ha sido confusión mía que mal que sin cojones esta la he hecho un huevo de veces esté más recta la plataforma y joder 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 me fastidia me fastidia verlo y seguir haciéndolo mal ya me estoy cansando a lo tonto lo he pedido al principio de la canción 3 veces lo que pasa es que fallo la nota y luego le intento dar de todas formas yo pierdo el ritmo que no debería una vez que he fallado alguna debería dejarla ir pero aún así no lo hago hace un calor de morirse voy a necesitar unos segundos puede que un minuto si te pones vaya pero ya sabemos como va esto 5 minutos bailando y 20 haciéndona hola sigo aquí pero como si no mejor y mañana empieza de 3 por lo menos no me hace falta moverme para verlo estoy escondido, si no lo habéis visto el acuarios este no me quita la sed de verdad he cogido acuarios en lugar de agua tendría que haber cogido agua los acuarios puede que vaya a cambiar la botella no me quita no me quita de verdad la sed me queda como la textura rara en la boca bueno vamos a hacer cosas uff no sé yo qué decirte un momentito todavía llevamos ya una hora como se pasa el tiempo aunque aún así uff hoy me parece que va a durar menos que el otro día yo no sé como se generaron los planetas el otro día para durar más en el live stream pero hoy estoy reventado por lo menos he superado canciones que me quedaban pendientes el otro día pero no sé si mucho más igualmente SYNC quiero hacerla hasta que no hagamos SYNC nada la fuerza de voluntad si yo de eso no tengo no sé son habladurías no sé quién nos lo ha contado es uuuu vaya que momento uff a ver al giro al deporte vale ya está Con eso he recuperado la voluntad, vamos No sé qué decirte, a lo mejor se me han ido las fuerzas con el estornudo ese Por poner excusas así, que no tengan ningún sentido Joder, ¿en dónde me meto yo? Estoy cometiendo los mismos errores de nuevo, vamos a hacer una cosa Dejadme un segundo, voy a coger agua de verdad porque esto no vale pana Y ahora vengo, a ver si puedo continuar un rato más Se ha caído una cosa pero no me voy a agachar a recogerla Agua Agua No me puedo creer Se me quita la sed ¿Qué es este invento? Ah, vale Agua, a lo mejor he oído de más Agua Pasa una cosa Voy a volver a la cámara Hace mucho que no aparezco en ella, hola Me voy a caer para atrás Agua Me parece a mí Que para futuras semanas Voy a hacer esto tal vez el sábado En lugar del viernes Se me ha ocurrido así en un... En un arrebato loco Porque... La semana pasada estaba menos cansado Ya que tuve el día libre Hoy a la vez me he tenido que levantar temprano Y no me podía echar siesta, que eso también es entretenido Estoy más cansado Me cuesta más Me cuesta 100% más Creo que... Me estoy planteando cambiar esto a los sábados En lugar de a los viernes Eso no quiere decir que vaya a haber live stream mañana De esto Pero... Sí, seguramente sábado Seguramente la semana que viene lo voy a hacer en sábado Porque por lo menos... Estaré más descansado ese día O esa es la idea Para poder hacer esto Jope Madre mía ¿Dónde estás, toalla? Y mientras aprovecho para seguir perdiendo el tiempo y no intentarla Anda mira, te pone un contador de veces que has pausado la canción Porque se puede usar para hacer trampas y descansar ¿Hola? ¿Estáis allí, chat? Que ahora no se actualiza Yo sigo conectado, ¿verdad? Sí, sigo conectado No se ha ido de internet esta vez ¿Qué opináis? Pero vamos, que lo más probable es que lo deje para el sábado En lugar de para el viernes Hoy continuaré Pero me temo que no voy a continuar mucho, mucho más Porque... Me está costando hoy Hoy me está costando... El otro día también me costó Hoy más todavía Vengo más cansado de todo el día No es como... No es como la semana pasada Que venía fresco Que me costó ya entrenar un poco las piernas Pero... Joder, como... Que difícil es Igualmente vamos a reintentar SYNC Pero vamos, pierdo el aliento Muchísimo hoy A ver si puedo aguantar media hora más O un poquito más, si puede ser Pero... Que sepáis que este live stream va a ser corto Que ya lo medio avisé al principio Del hecho de que empezáramos más tarde y todo eso Pero... No lo voy a alargar muchísimo más, me temo Que uno ya tiene una edad, mi hijo Hostia, mi hijo Vamos para allá Mira todas mis ganas Ataque... Fuerza de voluntad ¡Aaah! Lo haré al revés todas las veces No, esta no vale ¡No! ¡No la reinicies! ¡No! ¡Aaah! ¡No la tienes! Esperad Recuerda las cosas Recuerda las cosas Joder Ahora tengo que hacer un trasplante de cerebro No me acuerdo de las cosas Perdió la memoria ya Metró Alzheimer Ahí me estaba cayendo ¿Será posible? ¿Será posible? Ponte algo más fácil Si no es que sea más fácil Es que... No llego a los cambios Lo que estoy es casi cayéndome alguna vez Eso sí Sube para arriba Mira, lo estoy furken ¡Mía! Con los sobacos Agui endere Agui endere Agui endere Agui endere ¡Que cómo me falló eso! ¡Detente! Ahí sí me he cansado Sí Idi ¡Ajústate mejor, que se me caen! ¿He sido yo? Pues sí. Será posible que ahora la que me va a derrotar hoy va a ser SYNC, otra de las que me gustan. Aunque honestamente solo he hecho canciones que me gustan hasta ahora, pero bueno. ¡Fastidia esa sensación! Hace una canción mil veces y ahora no. Ahora ni de coña. Ya digo yo. ¿A quién se le ocurrió esto del deporte? Si se puede saber. Yo no le veo la utilidad en esta sociedad moderna. Si no vamos a dejar que los robots hagan todo por nosotros ya. Que me vayan a buscar la comida los robots y salgan a cazar ellos y esas cosas. Esto ya no vale para nada. ¡Madre mía, qué mal! Apretar para que circulen menos la sangre a las piernas y desmayarte, ¿vale? ¡Demandaros de este manía! No creo. Porque, honestamente, los desarrolladores no sé quién son. Pero como es un juego típico gratuito que empezó... No sé si empezó en Flash. Pues este juego tiene más años que Calleja. No sé cómo lo empezaron a desarrollar. No, había una versión en Flash, pero era distinto. No sé. Mira, no sé. Pero vamos. ¡Uff! Enseguida vuelvo. Ya sucede mandar a alguien. Lo que no me llega a la sangre es al cerebro. Pero vamos para allá. ¿Qué es eso? ¡Uff! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy cabreado con esta canción ahora mismo y con no hacérmela bien, más que otra cosa. ¿Qué estoy haciendo? ¿El qué? Porque la canción no, otra cosa sí, pero no sé el qué. Si queréis a alguien que conozca alguna proponer otra, tal vez la tenga que abandonar. Dejo de rendirme. No hay nada que puedo hacer. Y ya. Fácilmente. Digo. Pero si me paro tanto, casi es peor, no hacemos nada. Ya estoy más tiempo parado que de pie. Ahora, ¿qué es el enemigo? Es que el difícil es muy fácil. Yo con experto no hago una triple bien. Tengo que ir más de lado y no tanto de frente para poder hacer los cambios más fáciles. Y en teoría me lo sé, pero luego en la práctica no. Vamos. Vamos. Voy para allá. Hostia. Bueno, ¿qué? ¿Vamos o no vamos? ¿Qué es esto? Por Dios. Cago en... Lo que se menea. Ay, me falta también Dynamite Ray por hacer, que tampoco me lo dicen experto, pero yo que sé ya a estas alturas. Pues si es que el otro día no me hice ni mi por yo. Vamos. Oh, joder. Levantarse es una cosa... Que no... Que no soy tan realmente cansado. No como tanto como el otro día, pero... Un agotamiento general. Y me parece que estoy mordiendo más de lo que puedo abarcar. Estaba haciendo saltos ahí. Cuando no tocaba en saltos. Ya no sé ni lo que hago. Ya lo haré así. Vamos a empezar. Tienes. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me eres pistado! ¡Ya la tenía! ¡Confusión, joder! Esa parte ya era fácil. Ya quedaba lo fácil. Aún así... ¡La he cagao! ¡Ahora vengo! ¡No estoy para nadie! ¡Mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Gracias! 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 ¡Qué mal! ¡Gracias! 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 Pero, no me voy a rendir con esta canción. me cago en me he perdido no es que no pudiera darle es que no sé dónde está no sé a qué dirección está no estoy en pantana el pachado de agua pero tampoco es bueno pero oye no sirve de nada necesito una ropa de esta sorbente como en regreso al futuro que se seca ella sola que me seque a mí también de paso que futuro que no llega uno o dos intentos más si no tendré que darme por vencido y cambiar si no no vamos a pasar de aquí no vamos a hacer nada más que sink luego tendré que volver a hacer sink porque es sink copón puedo y debo hacerlo yo estoy mal joder bueno vamos para allá voy a pasear madre mía medio mareado me ha trabo darle me ha trabo darle pero voy voy a hacerla voy a hacerla no me atrevo a darle no me atrevo a darle voy, estoy yendo vamos madre que parió no me atrevo a darle ya ni comento no se lo voy a poder me voy a superar estoy Me fastidia. Voy a poner otras, las demás en difícil. El resto que hagamos en difícil, hoy a más no doy. ¡Suscríbete al canal! 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 Quarlan experto Pero es Dynamite Rave No puedo no hacer Dynamite Rave ¡Aaah! 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 ¿Qué? ¡Piuf! ¡Fabio! No puedo Otra más fácil, es que no me acuerdo de las canciones Volvemos a lo mismo el otro día, no me acuerdo ya las canciones la mitad Tienes que controlar las ganas Nunca, conexión te estoy viendo No te vuelvas a caer ¡Dios! La conexión va mal hoy ¿Qué cojones le está pasando? Está perdiendo frames a casco porro ahora Puede que se desconecte Puede que se desconecte No soy yo tirando del cable, es mentira No estoy buscando excusas Para no seguir con esto ¿Os habéis visto que se paraba la imagen un huevo? Pues eso O no, haciendo de las suyas No me quedan fuerzas Estoy moribundo Perdío Está dando calor la toalla Es que me apetece Dynamite Rave Pero sé que no debería Ven aquí, teclado Démosle a random y que sea lo que Dios quiera Me parece a mí que no Primero ponerlo intermedio Pues no puedo probar Stoic Pero creo que Stoic nunca la jugué No voy a hacer Dynamite Rave Vamos a ver Stoic Que no sé si la llegué a jugar nunca Y es del mismo que de Sink Me parece Adiós bote ya Espera canción no empiezas que no estoy Gracias por no empezar No tengo fuerzas Pato mareado Nueve pies Pero nueve pies es mentira Nueve pies será como cinco pies antiguamente o algo así O seis Hostia, despertos F Que será como nueve Se me han acabado las pilas total Solo que probamos esta Si esta es como Sink Pero sin la parte con el ritmo bueno ¡Ah, amparo! ¡Ah, amparo! El levantar pie Que no tenía que levantar Bueno, lo completan un poco más al final. ¡Coño! Me han engañado con ese parón. ¡Ese parón no ha sido en live stream! ¡Qué cabrones! No me conozco en esta canción. Lo que pasa es que tiene cosas que suelen hacer otras canciones. Los cambios esos que iban en escalera son muy comunes en otras canciones. Ese parón me ha engañado. No conocía esta canción. Ahora en experto pueden meter algunas tonterías ahí que te pueden morir. ¡Literalmente! Y en mi caso no sería muy descabellado a estas alturas. Pero las partes esas que aparecen en un nubarrón de nubes en realidad son estructuras relativamente comunes. Es la primera vez que juego a esta canción y sin embargo he podido reaccionar bastante bien a esas notas. Porque ya he visto esa formación de notas en alguna otra canción. Y por instinto me ha salido. Y me estaba realmente fijando. Al final es memoria muscular. Tengo que practicar mucho, mucho, mucho. Ahora en experto sabe Dios que es esto. ¡Sabe Dios! Estoy muerto. Si no oís de mí en los próximos 5 minutos llamar a una ambulancia o vengar mi muerte. Yo mientras tanto vamos a hacer el tonto. Voy a poner D2R. No quiero llegar a Dynamite Rave porque si no sé lo que va a ocurrir. No quiero llegar a Dynamite Rave. Pero por otra parte sí quiero. Ahí lo he emocionado. No puedo hacer cosas como es esa ahora. Lo que pasa a T30 es un poco más. A ver, va a ver el ritmo. ¡Vamos! 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 Ah, esta es mucho más fácil. Ah, podría hacer ah. Pero ahora voy a querer hacer un experto. Si puedo hacer una canción experto, la hago un experto, ¿ok?, ¿está el problema? Puedo hacer ah, ah. Ah, que no me acuerdo de ella. A ver qué ocurre. En difícil, claro, en intermedio. Esto también lo ha jugado mucho la gente. Y avís también. A lo mejor hago avís. Ahora que he pillado un poco el ritmo y estoy jugando en difícil que no me canso tanto. Porque, ¡jope! ¡Experto! Lo que era jodá. Lo que era heavy en su día. No. 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 ¡Gracias! Fácil pero larga. Esta es larga, es tan experto a ser la muerte, eventualmente cuando lo haga, algún día, algún día, por lo menos he pillado bien el tiempo raro. ¿Cuándo hay que hacer? Con las notas esas, que no son medios tiempos, en realidad. He tenido un poco de suerte, lo he hecho a ojímetro, pero ha colado. Me vuelvo a la silla. Esta ha sido largueta. Y ya es que no, ya me cansa un poco. Pero ahora un poco menos no pasaba nada. Pero no está mal. Javis creo que era difícil, pero aunque suene irónico en difícil creo que no tanto. Esto es mejor, es más fácil. Podría acostumbrarme a jugar en difícil, pero por otra parte no debería. Pero se superan las canciones y da gustico. Un minuto, de verdad. Un minuto. Pero mira, estamos extendiendo un poco más el live stream. Estoy poco a poco recuperando un poco el fuelle. Poco a poco es la palabra clave. Ahí. Una C está bien. ¿Qué es C? ¿Ha sido B? Claro que es difícil. De todas formas debería intentar hacerme A por lo menos. Las canciones, pero anda que no me queda estrecho. Para hacérmelas en experto bien. Anda que no me queda nada. Pero bueno, por lo menos me acostumbro a jugar sin barra. Me pierdo el equilibrio muy fácil. Que siempre me agarraba cuando perdía. Cuando perdía el equilibrio. La mediocridad es aceptada, capa. Fantástico. Eso es lo que aspiro. A ser mediocre en muchas cosas. Es lo que mola. Conseguir una mediocridad generalizada. Y general. En todos los aspectos posibles. El mínimo exigible. Y si puede ser un poco menos, pues también. Uff, venga. Aviso. Y ahora mismo voy a ir yo. Pero de cabeza. Media botella ya. Pero me ha venido muchísimo bien. Hola. Voy a venir aquí un rato con vosotros. Y apoyo. Y me apoyo en la mesa. Qué calor hace. Caloooor. Que no pare la cosa, aunque no hace más que parar. Ay Dios. Esta me suena. Es a 300. Tan difícil. Unos pelos de la coleta se han escapado. Aviso. ¿Tú cómo eras? Que no me acuerdo de ti. Solo 7 pies será fácil. 7 pies es una terminología nueva que sigo sin conocer. Todavía estoy haciendo. Tengo que ir al rato, porque meto los cilindones. Lo que pasó. Los cilindones. Meforzamos un rato grande que salva, grato grande. Los saltos me vienen bien. Estúpidas canciones que separan. Nunca las comprenderé. No me he terminado de convencer. ¿Creía recordar que Abby será popular? Espero saber cómo es, pero hoy no me atrevo. Tal vez algún día. Al principio he empezado de plan relajado. La clave es si me veis bailar así, es que estoy descansando en lugar de bailando. Intento hacerlo con el mínimo exigible de fuerza. Luego ya me he tenido que incorporar un poco mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no me empieza awww ¡Hoy! ¿La fallé en intermedio?! ¡Pero es que esta es rápida! No sé si estoy para bailar AfroNova, joder, AfroNova. Aún no podré bailarte nunca bien hoy. Dos días. AfroNova es rápida y muchos saltos… aunque solo sean difícil… tan experto ya ni te digo ya pica el ritmo joder o tal vez no y 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 he perdido por la mitad un huevo y 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 nos vemos las últimas notas como no superé esta la semana pasada si esta la hacía mucho aunque había olvidado los cambios rápidos de saltos los tres saltos en medios tiempos ah ah creo que lo dejo en experto no voy a poder hoy no otro día si me acuerdo que va a ser que no bueno en difícil está por lo menos superen difícil las que no superen difícil la semana pasada algo es algo pero pero ah ah eso creo que lo voy a dejar ya hoy no la hostia te picas pero es que cansa fíjate que cosas ya ya hemos hecho menos que la semana pasada no hemos superado más canciones así que algo es algo no en experto la mayoría pero bueno voy a poner a lavar la ropa y a darme una ducha ah ah estoy acalorado si no fuera por todo el calor no sería para tanto necesito ventilar esto mejor hoy es uno menos que la semana pasada porque la semana pasada era una fuente y me bebí dos botellas de agua entera hoy solo una así que algo es algo también ha durado menos el live stream pero bueno ya digo la semana que viene seguramente lo cambia al sábado sábado es mejor estaré más descansado díselo a tus pantalones los pantalones que están sudados seguro bueno pero oye ahora los he hecho a lavar si no pasa nada no pasa nada joder se acabó por atrás anda mira no lo había visto que el sudor se me va para abajo también como me he sentado ahí se ha ido el sudor para abajo pero bueno parece una piscina así también me he sentado en el sudor no debería bueno da igual que eso no me había dado cuenta si nos notaban mojados pero es que el otro día se me mojaron también por delante y esta vez no no sé por qué me ha apoyado menos encima supongo mirar el brillo de la frente mirarlo nooo es ridículo ah me estoy bañando en mi propio sudor en mi propio jugo como los cerdos venga me voy a dar una ducha nos vemos la semana que viene el sábado seguramente peseo 2 el viernes y el sábado no lo sé serán días al azar a lo mejor yo que sé ya lo diré se acabó y mañana también hay E3 y eso aunque no sé cuándo se publicará este vídeo pero da igual se acabó por hoy voy a morirme por ahí ya digo si no oís nada de mí vengar mi muerte hasta luego hasta luego adiós